Hola para todos, hoy continuaremos con la teoría del color la vez pasada aplicamos los colores cálidos hoy vamos a aplicar los colores fríos que son el lila, el azul y los verdes para estos ejercicios vamos a trabajar con vinilos y también pueden trabajar con acrílicos que son pigmentos, son pinturas a base de agua entonces vamos a pintar, vamos a hacer este ejercicio con los azules y empezamos aplicándolos de arriba hacia abajo vamos a hacer una degradación de los azules con los colores más claritos y a medida que vamos pintando vamos moviendo el pincel cuando estemos aplicando estos colores vamos juntándolos con agua podemos ir aplicándoles un poquito de agua para que no se nos seque la pintura acá ya empiezo a degradar con el blanco es una degradación del azul al blanco acá nos podemos devolver y volvemos y repetimos el mismo proceso para que se nos pierda la primera pincelada acá lo aplicamos en esta dirección para que nos cubra la primera capa y volvemos y volvemos y hacemos el mismo proceso aplicamos blanco y no dejemos que se nos seque para que no nos queden los colores separados y hacemos pinceladas cruzaditas para que no nos queden siempre la pincelada en una misma dirección sino que cruzamos el pincel para que podamos desvanecer el color vamos a ver para este ejercicio voy a utilizar un modelo que es este recipiente de este pocillito de color blanco para que me haga un contraste con los mismos colores vamos a utilizar el blanco el blanco con los reinas el blanco con los reinas para este ejercicio podemos utilizar unos pinceles más pequeños unos pinceles más pequeños planos vamos a utilizar el blanco con 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 el blanco aquí estamos utilizando unas pinceladas rápidas porque es una técnica donde las pinturas se secan muy rápido vamos a utilizar un tono más fuerte para que me de una sombra este es el ejercicio con los colores con los colores fríos y enseguida continuaremos con los colores fríos que son los verdes y con un poquitico de amarillo y enseguida continuamos con ese ejercicio con los colores fríos y enseguida continuamos con los colores fríos y enseguida continuamos con los colores fríos aquí dejamos concluido este ejercicio ya vamos a continuar con los colores fríos con el verde ya trabajamos lo que es el lila y los azules entonces vamos a utilizar el verde y empezamos de arriba hacia abajo recuerden utilizar un recipiente donde la pintura no se les derrame pueden utilizar vasos desechables pueden utilizar paleticas redonditas pero esas se les derrama la pintura acá vamos a hacer una degradación de verdes con amarillos vamos a ver Aquí ya volvemos y repetimos el mismo proceso para que se nos pierdan las líneas, las primera, primera capa. Para este ejercicio vamos a utilizar el color complementario del verde que es el rojo. El color complementario es el rojo y vamos a utilizar un elemento que es rojo para que haya un contraste entre estos dos colores, entre el rojo y entre el verde. Para este ejercicio colocamos un pimentón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá le estoy aplicando color rojo con un minadito, con un amarillo. Y le puedo combinar un poquito de verde los colores complementarios dan tonalidades oscuras. Si le mezclo un poquito de verde al rojo me va a dar un tono oscuro. Para que tengan esto en cuenta de combinar los colores complementarios para tonalidades oscuras. Con este estoy oscureciendo el rojo. Si al rojo le aplico un verde me va a dar un tono oscuro. Si al amarillo le aplico un color lila el color se me va a oscurecer un poquito. Acá le voy a hacer los brillitos. De vez en cuando pueden utilizar los dedos siempre y cuando la pintura esté fresca. Para este ejercicio voy a utilizar un delineador para hacer el pestilito al pimentón. Y podemos terminar ya haciéndole la sombra. Acá vamos por terminado el ejercicio con los colores fríos y el contraste que es el color complementario del verde que es el rojo. Aquí ya hemos terminado con los colores fríos de la teoría del color.